tenemos miren créanme esto desde que comenzaron los conflictos el conflicto allí en la frontera pure colombia la semana pasada el domingo pasado nosotros tenemos tenemos días 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 recopilando información y hay cualquier cantidad de información falsa 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 medias verdades inventos fotos viejas vídeos viejos montajes declaraciones miren una cosa horrorosa ahora bien estas son las primeras imágenes compartidas por el periodista eligió sedeño del diario últimas noticias de militares pues en combate que la cosa está fea cruda difícil porque el frente décimo y el frente 28 de las disidencias está apoyado por el gobierno de colombia es decir prácticamente te lo voy a decir en dos platos duque nos declaró la guerra prácticamente así en dos platos estas son algunas de las imágenes editadas que te estoy presentando estos fueron los primeros días de combate y bueno allí están los militares el faez el ejército avanzando esto está difícil porque lo que se está peleando en la pura uno de los estados más grandes del país y los que se está peleando son trochas pasos fronterizos fronterizos allí en la victoria un municipio que prácticamente ha sido tomado por los irregulares cantidad de personas que hacen vida en ese municipio han estado tomado ya son parte pues de los informantes y de los grupos de apoyo de las disidencias que tienen municiones armas explot ustedes se recuerdan días pasados que los medios dijeron que los derechos humanos de las fuerzas armadas que tal que habían abatido a unas personas bueno eso eran parte de ese grupo de las disidencias entonces yo yo te digo estas son imágenes por ejemplo de hoy que atacaron un puesto aquí atacaron un puesto mire cómo lo dejaron un puesto del ejército del ejército venezolano ahí en el apure entonces el ripial y la victoria son los dos puntos neurálgicos allí están atacando ellos se repliegan en arauquita por eso el gobierno colombiano tenía todo preparado ahora se entiende todo todo pero todo clarito desde ahora arauquita que es colombia tienen la base de operaciones y se repliegan atacan y se repliegan y el ejército no puede entrar para allá que es lo que quiere duque provocando para que se declare prácticamente la guerra ayer el presidente decía que estaban tratando de escalar el conflicto ahora te digo lo siguiente son varios pasos pero sobre todo ese que está allí entre arauquita el ripial y la victoria el ripial y la victoria pertenecen apure venezuela arauquita es un municipio colombiano se llega hasta arauquita a siete minutos a pies y por esas trochas sacan la harina blanca montan secuestro las municiones los armamentos todo 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 por eso es que padrino les dijo ayer claramente esto vamos a escuchar lo que le dijo padrino ya molesto porque esto está feo vamos a escuchar aquí lo tenemos y aquí te sigo presentando más cosas más mucho más cosas aquí el jefe del seofán comando estratégico operacional aquí está y chasos remedio y chasos espacio y nos mantenemos en acciones envolventes una maniobra envolvente en todo el estado apure y los estados conexos vamos a ir avanzando detalladamente estamos escudrillando hasta hoy amigos míos venezolanos chavistas anti chavistas compatriotas o no compatriotas antipatriotas antichavistas opositores independientes se trata de venezuela no de maduro olvídense de maduro esto es venezuela la defensa quien les van a creer allá a duque y al gobierno colombiano que nos odia que nos ha tirado todo este esta cantidad de males ataque casi ataques al presidente operación gedeón operación de estas disidencias paramilitares guerra entonces estas son pues parte de las imágenes que estamos compartiendo y aquí bueno había surgido por allí que eran imágenes que no estaban generan falsas del mismo es comando estratégico operacional fíjate habían dicho que era un face new todo esto pero esto lo compartió un periodista que nosotros le tenemos bastante respeto que está bien conectado con fuentes de crédito y casi siempre lo que dice da en el clavo no no es un periodista que va a estar inventando no hasta donde lo conocemos sabemos de su calidad profesional y por eso nos arriesgamos a darle digamos el crédito de todas estas imágenes que él las compartió en el diario últimas noticias la cosa sigue feo pero está avanzando el ejército el face ha venido avanzando yo voy a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista cuidado no se dejen engañar cuidado con todo lo que está sucediendo por allí muchas gracias y será hasta la próxima